¿Y aquí, al de aquí? ¡Sí! ¡Sí! Uno, dos, tres, cuatro, dos, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, cinco, seis, siete. ¡Tac, tac! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Dale, Lucas! ¡Esa! ¡Dentro! ¡Dale! ¡Buenas! ¡Llama, llama! ¡Ahí está! ¡Fuera control y golpeo! ¡Ya está buena! ¡Buenas! ¡La naranja! ¡Scorpio, Sioni, Sioni! ¡Buena! ¡Sigo, sigo, sigo, sigo! ¡Luego! ¿Y aquí, al de aquí? ¡Sí! 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 ¡Sí, otra! ¡Mételo! ¡Otra! ¡Y! ¡Aprétalo! ¡Eso es! ¡Solo, solo! ¡Primero! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡De pie, de pie, de pie! ¡Sí! ¡Aprétalo! ¡Aprétale! ¡Aprétale! ¡Vamos, vamos! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Va! ¡Gracias!